Estamos transmitiendo, no en vivo, sino en vivo, ya para el canal de YouTube, el radio de la carnaval, todo lo que va a acontecer de lo que es Teletón 2012, desde la ciudad de Calama, en la secursal de calle Vivar, 19.95. Estamos con uno, con un instructor de cheerleader, que va a tener un espectáculo para amenizar lo que es el Teletón. Estamos con Francisco Chávez. ¿Cómo estás Francisco? Coméntanos un poco sobre la actividad que hoy día van a tener tus chicos con la Teletón de este año. Bueno, como todos los años, la Academia Chill Leader ha hecho un instructor de la Escuela D48. Apoya lo que es la Teletón, no solamente con lo que es un deporte económico, sino también con el ánimo, el entusiasmo, la alegría que caracteriza este deporte, el Chill Leader. Y bueno, siempre estamos presentes, preocupados con la Teletón, de apoyar, de incentivar, porque nosotros lo tenemos planteado como una regla de equipo, apoyar al discapacitado. A través de la historia de este deporte, muchos alumnos, lamentablemente alguna vez, han quedado en estas condiciones, por la práctica de este deporte, porque era un deporte extremo. Y nosotros siempre decimos, ojalá nunca ocupemos la Teletón. Pero sí, si dio lo que fue, tenemos que estar preparados, y por eso siempre apoyamos la Teletón. Por ahí me comentaron que salieron campeones de Chill Leader. Coméntanos también tomar un sorbio y saco. Y bien pues, bueno, este año, gracias a Dios, se nos dio todo, y se nos dio todo muy bien. Este fue el mejor año, este equipo tiene ocho años de, digamos, lo de práctica de este deporte, y este año rompimos todas las barreras. Salimos campeones regionales en Antofagasta, Interregionales en Iquique, y el mayor logro que hemos tenido es que fuimos campeones nacionales, en la categoría Junior, nivel 12, Cool, y Mini, nivel 1, Cool. Muchas gracias Francisco, estamos a la espera de, estamos a la espera de lo que va a ser el show de Chill Leader, junto a nuestro amigo Francisco Reyes. Vamos a estar comentando todo lo que es la Teletón 2012, precisamente ahí está el fin, haciendo bailes, esperamos en vivo, ya hay bastante cantidad de gente, en lo que sigue en calle Libar, en la subversal del banco de Chile, en la subversal central de la ciudad de Calama. En primer momento más, continuamos mostrándoles todo lo que va a acontecer, de esta Teletón 2012, en la ciudad de Calama, y tu radio, el carnaval, y el canal de YouTube, y tu emisora amiga.